Bueno y después de que el PRD rechazó la licencia temporal que solicitó Andrés Manuel López Obrador, el aspirante al gobierno del Estado de México, Alejandro Encinas, aclaró que no tiene intenciones de abandonar al partido del Sol Azteca, pero reitera su rechazo total a una coalición, a una alianza entre el PAN y el PRD para el Estado de México y advierte que prefiere declinar antes que traicionar sus principios. En lo que podría llamarse la noche triste de la izquierda mexicana, ocurrió lo que se presentía que iba a suceder en el PRD. Que puede propiciar no solamente una ruptura, una decisión interna, sino también puede afectar la posibilidad de conformar un frente político electoral de las izquierdas, no solamente del Estado de México, sino en el 2012. El día después de que el PRD rechazó la licencia temporal solicitada por Andrés Manuel López Obrador, el coordinador del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados y aspirante al gobierno del Estado de México, Alejandro Encinas Rodríguez, aclaró que no tiene intenciones de abandonar el partido del Sol Azteca. Yo no voy a ser factor de división, ni en el PRD, ni de ruptura del frente. Así es que la única posibilidad que yo sea candidato es a través de un frente electoral con estos tres partidos. Lo que está en juego, dijo, es el futuro del partido. Y sostuvo que hay que cuidar la casa antes que alentar la división de las izquierdas. Yo lo digo con toda claridad. Prefiero perder la posibilidad de ser gobernador del Estado de México a traicionar mis principios y convicciones. Tras bambalinas, el diputado federal del PRI, Luis Videgaray, uno de los aspirantes a la candidatura PRIista en el Estado de México, observó concierto desde la crisis en el PRD. Lo que digan los partidos de oposición, el que si van en alianzas, si van en coalición o no, es un asunto de ellos. En el PRI estamos trabajando para construir la mejor propuesta a la ciudadanía. Y no tengo la menor duda, el PRI va a ganar la elección de gobernador. En este vertiginoso contexto, el presidente de la Cámara de Diputados, el PRIista Jorge Carlos Ramírez Marín, descalificó las declaraciones del diputado federal del PAN, Javier Corral, nombrado recientemente delegado especial en el Estado de México, quien advirtió que descarrilará el proyecto del PRI de Enrique Peña Nieto hacia la elección presidencial del 2012. Me da mucha pena que se use ese lenguaje. No creo que corresponda a lo que necesitan los partidos políticos y menos a lo que necesita la cultura política del país. TBCM, Adrián Capula.